Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Seguro que hay algo que alguna vez ya habéis escuchado y es que la fruta está desaconsejada con el hígado graso. Pero vamos a ver en realidad cómo afecta la fruta al hígado graso. Aquí con esto que os he dicho al principio del vídeo de la fruta que estaría desaconsejada cuando se tiene hígado graso tendríamos que hacer algunas puntualizaciones así que no os vayáis perdiendo el vídeo porque no siempre la fruta perjudica al hígado graso ni siquiera podríamos decir que la fruta provoca o el consumo de fruta provoca hígado graso así que vamos a ir poquito a poco desgranando algunos de esos equívocos que nos puede provocar ese consumo de fruta asociado al hígado graso. En primer lugar, tradicionalmente hace ya algunos años se pensaba que el hígado graso solamente aparecía en las personas alcohólicas provocadas por un exceso en el consumo de alcohol. Pero después se vio que también había personas que no consumían alcohol o al menos no lo hacían de manera ni abundante ni habitual y también desarrollaban un hígado graso. Bueno, primero puntualización extra. Vamos a decir que es el hígado graso. En realidad una acumulación excesiva de grasa a nivel de las células del hígado que ocurre generalmente cuando el hígado no es capaz de dar salida rápidamente a todas aquellas sustancias que transforman triglicéridos para desplazarlas o para trasladarlas a los depósitos habituales de grasa. Ya sabéis, pues cartucheras, cintura, abdomen, donde se nos acumula habitualmente la grasa corporal que evidentemente está distribuida por todo el cuerpo. Pero si al hígado no le da tiempo, pues tiene la capacidad de guardársela en sus propias células, de guardar esos triglicéridos. Por lo tanto, las posteriores investigaciones, cuando se vio que el hígado graso también aparecía en personas que no tenían consumo de alcohol, se distinguió, ¿no? Esos dos tipos de hígado graso. Hígado graso alcohólico, hígado graso no alcohólico. En el hígado graso no alcohólico, inicialmente, como se trataba de una acumulación de grasa a nivel hepático, se pensó que venía por dietas ricas en grasa, por un exceso en el consumo de grasas en la dieta. Pero posteriormente se ha visto que no es así, que puede influir, por supuesto, pero generalmente el hígado graso aparece asociado también a otros problemas metabólicos como pueden ser la obesidad, la diabetes, los triglicéridos elevados y todas estas enfermedades tienen en común una mala regulación de la insulina y generalmente un exceso de consumo de carbohidratos refinados, que es lo que se ha visto que puede afectar directamente a esa acumulación de grasa a nivel hepático. Pero aquí entra otra sustancia también en juego, que es la fructosa. La fructosa sigue una ruta metabólica diferente a otros carbohidratos y en este caso, en lugar de ir a las células para consumirla, esta fructosa va al hígado porque necesita una transformación inicial para poderse utilizar como fuente de energía. Que si todo va bien, ocurre de manera muy fácil, muy sencilla y esa fructosa también nos sirve para obtener energía. Pero si no todo va bien, es decir, el consumo de carbohidratos es elevado y además obtenemos esa fructosa también en cantidades elevadas, al hígado se le acumula el trabajo. Y tiene ahí un poco lío, podríamos decir, a la hora de distribuir todos esos recursos que tiene que ir almacenando. ¿Por qué? Pues porque la glucosa en exceso circulando por la sangre es tóxica para nuestro cuerpo y el hígado se encarga de limpiar las sustancias tóxicas, de transformarlas para poderlas eliminar. Y ahí transformaría esa glucosa en triglicéridos. Esa fructosa que llega al hígado no es necesaria porque hay exceso de glucosa y por lo tanto, ¿qué hace el hígado? En lugar de transformarla en fuente de energía, la transforma también en triglicéridos. Es decir, sumamos otra vez esos triglicéridos que se acumulan en nuestro hígado. ¿Y de dónde obtenemos principalmente la fructosa? De la fruta, o al menos es la relación que primero nos viene a la cabeza. Si hablamos de alimentos, evidentemente el alimento que contiene mayor cantidad de fructosa es la fruta. En diferentes proporciones, porque hay frutas que tienen más fructosa, más glucosa, pueden ir cambiando esas proporciones. Pero podríamos decir que el alimento por excelencia que contiene fructosa es la fruta. De ahí esa asociación de decir, bueno, pues es que si como demasiada fruta me voy a ir acumulando mayor cantidad de grasa en el hígado. Bueno, vamos a dejarlo ahí un poco en stand-by. Nos quedamos con esa idea, fruta-fructosa, pero no vamos a hacer todavía esa asociación con el aumento de grasa a nivel hepático. Hay otros alimentos, mejor dicho, no alimentos, sino productos comestibles, es decir, alimentos procesados y ultraprocesados, que también contienen cantidades muy elevadas de fructosa. ¿Por qué? Porque el azúcar obtenido del maíz, de la fruta, en algunos casos, y de otras fuentes, bueno, pues, ¿qué ocurre? Que se utiliza como endulzante habitual en muchos alimentos ultraprocesados. Y de hecho, hay estudios que cada vez evidencian más el efecto que tienen las bebidas azucaradas, en este caso endulzadas con azúcares provenientes de la fruta, es decir, con ese jarabe de fructosa, por ejemplo, que afectan directamente, en este caso sí, a la formación de grasa a nivel hepático. Y ahí es donde llega un poquito, podríamos decir, la confusión, ¿no? La fructosa que obtenemos de la fruta en su estado natural no tiene el mismo efecto que la fructosa o el jarabe de fructosa, que es un jarabe, un concentrado de azúcares, un jarabe de fructosa que es un concentrado de fructosa, es decir, no tiene el mismo efecto que tendría el consumo de fruta directamente. Y es que tampoco lo consumimos en las mismas cantidades. Y además, para más inri, ese jarabe de fructosa va acompañado, en muchas ocasiones, de otros carbohidratos que contienen esos alimentos procesados. Hemos dicho al principio, glucosa más fructosa, mayor acumulación cuando está en exceso esa glucosa. Por lo tanto, ahí tendríamos, como diríamos, una bomba de relojería para favorecer la acumulación de grasa a nivel hepático. Ahora vamos a juntar también la grasa de la dieta. Es decir, si nosotros tenemos una dieta rica en carbohidratos, más jarabe de fructosa, más grasas, vamos a decir, de dudosa calidad, provenientes también de esos alimentos procesados, ¿qué va a ocurrir? Pues que todavía le estamos dando más trabajo al hígado y una mayor facilidad para que acumule esa grasa a nivel hepático. ¿Cómo nos influye en este caso la fruta? Vosotros imaginaros que lleváis una dieta en la cual están presentes de manera habitual alimentos procesados, bebidas azucaradas o endulzadas con jarabe de fructosa y además consumís fruta. Pues estamos sumándole más probabilidades a esa acumulación de grasa a nivel hepático. Es decir, esa fruta no va a mejorar la calidad de mi dieta. Lo que tengo que hacer es eliminar la parte mala y mantener la parte buena, que es el consumo de fruta en su estado natural. La fruta fresca, la que comemos masticada de manera más saludable. En este caso, si nosotros incluimos en la dieta para favorecer el consumo de fruta, la fruta triturada o la fruta en formato de zumo, evidentemente estaríamos sumando factores negativos asociados a esa dieta rica en alimentos procesados. Es decir, son factores que se van sumando unos a otros. Pasa algo porque yo me tome un batido de frutas, fruta y verdura, fruta, verdura y avena, por ejemplo, para desayunar todos los días. No pasa absolutamente nada con mi hígado. No va a tener una mayor tendencia a acumular grasa, siempre y cuando el resto de mi dieta sea también adecuada, sea saludable, alimentos frescos, alimentos naturales, en cantidades adecuadas, como siempre os hablo de ello. ¿Qué pasa si yo me tomo ese batido para desayunar y ya tengo hígado graso? Pues que probablemente voy a agravar o a seguir manteniendo ese hígado graso. Es decir, hay muchos estudios que se han hecho sobre el efecto de la fruta en el hígado graso cuando ya ha llegado graso. Y en ese caso, sí es verdad que reducir el consumo de fruta a una pieza o una ración diaria en lugar de las dos o tres recomendadas, sustituyendo esas dos o tres raciones de fruta por verdura, se encuentra que los beneficios son enormes. Es decir, ayuda a reducir esa cantidad de grasa en el hígado. Porque si hay algo bueno que tiene el hígado graso, es que especialmente en sus etapas iniciales, o mejor dicho, antes de que se produzcan daño a nivel de las células, se puede revertir. Es decir, es como si tuviese un saquito de canicas y le voy sacando las canicas. ¿Qué ocurre? Pues que cada vez pesa menos el saquito. Pues lo mismo ocurre con las células del hígado, con los hepatocitos. Son capaces de acumular grasa, pero también son capaces en las condiciones adecuadas de soltar esa grasa para que se vaya utilizando o que vaya a otros sitios a almacenarse. Es decir, es capaz de recuperar perfectamente su función. Así que si tú no tienes hígado graso, pero quieres prevenirlo, evidentemente, ¿qué tenemos que reducir? La parte mala, es decir, aquella que nos va sumando factores negativos a esa posible acumulación de triglicéridos a nivel hepático. Que no reducimos el consumo normal, moderado, habitual de fruta y especialmente de verdura. Porque en condiciones normales, evidentemente, no nos va a afectar al hígado graso. Si ya tenemos hígado graso y lo que queremos es limpiarlo, entre comillas, es decir, mejorar ese hígado graso, tendremos que controlar ese aporte de fructosa, de las grasas de la dieta, de los carbohidratos, es decir, hacer una modificación general de la dieta. Por eliminar un único factor, no vamos a conseguir beneficios. Y además, podemos añadir otros ingredientes que sabemos que nos ayudan a mejorar ese hígado graso, como por ejemplo, las infusiones de té verde. Están estudiadísimas y su efecto está más que demostrado en la mejora del hígado graso. Y si sustituimos esos refrescos entre horas por una infusión de té verde, pues todavía mayores beneficios. Es decir, todo depende del total de la dieta, no de un único alimento. Y en este caso, la fruta, evidentemente, en su estado natural, no es la causante del hígado graso y no tiene por qué agravar tampoco los casos de hígado graso, sino que deberíamos revisar, como os digo, el total de la dieta. Así que espero que os haya gustado el vídeo, por supuesto que le deis al like, no dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos. ¡Gracias!